El Departamento Santander Por favor, transmítale a todos los que han venido compitiendo con semejante espíritu Nuestras felicitaciones y nuestro apoyo Muchas gracias, presidente Este es el fruto del trabajo, la dedicación y el respaldo de una institución como Coldeporte Nacional La cual nos ha apoyado en todo este proceso Y que indudablemente seguiremos en deuda con el deporte y con Colombia Para devolverle en parte todo el amor, todo el cariño, toda la presa y todas las oportunidades que nos ha brindado Bueno, Moisés, ustedes son un ejemplo y usted es un ejemplo para todo el país Le agradezco muchísimo, este es un gran triunfo y un gran aporte para el entusiasmo y la psicología colombiana Muchas gracias, Moisés Muchas gracias, presidente